Wilmer, estamos prácticamente en la recta final de Rusia 2018, ¿qué viene para Wilmer Roldán y para el arbitraje colombiano? Bueno, ahora muy contento con el llamado de la FIFA para el próximo seminario de árbitros, proyecto 2018, que se va a realizar del 31 de marzo al 7 de abril en Florencia, Italia. Así que ya empezamos la recta final, este año es crucial para tratar de ganar un puesto y clasificar al Mundial de Rusia 2018. Hay árbitros en los que ya la FIFA está poniendo el ojo para saber cuáles serán los árbitros de Sudamérica, y entre esos están vos, y creo que por eso esta situación, citación de 10 árbitros sudamericanos a este seminario. Pero no solo eso, es saber que ya viene también la Copa Confederaciones, en la que también puede estar Wilmer Roldán, como el árbitro representante de Sudamérica. Sí, después del seminario ya la FIFA escoge a los árbitros para los diferentes torneos, este año tenemos cuatro torneos de la FIFA, en los cuales está la Copa Confederaciones en Rusia, el Mundial Sub-20 en Corea, el Mundial Sub-17 en India, y el Mundial de Chubes que va a ser en Abu Dhabi. Así que esperemos que en alguno de esos cuatro torneos, mediante ojalá sea la Copa Confederaciones, y si no cualquiera de los otros tres, así que primero es ganar el seminario, pasar las pruebas que se hacen allá de mejor forma, y ya enrutarnos para uno de los torneos importantes y ponerle ya el sello del arbitraje colombiano otra vez en un Mundial. Wilmer, ¿de esos cuatro cuáles te faltan? ¿La Copa Confederaciones? Sí, de esos cuatro solamente me faltaría la Copa Confederaciones, esperemos que Dios quiera sea ese evento en el cual podamos participar. ¿Estás en una recta en el arbitraje donde, bueno, ya sabemos que por cosas que pasaron en la vía en el arbitraje de Río, no pudiste estar mucho más lejos, pero digamos que Rusia es el momento donde el arbitraje colombiano, donde Colombia no obviamente no avance, puedes estar prácticamente en una final de un campeonato mundial? Sí, yo creo que este año me estoy sintiendo bien, de todas formas esperemos que apenas llegue ya la confirmación de que nosotros podamos estar en los elegibles para Rusia y ya ultimar detalles. Yo creo que me cogería el Mundial ya con mucho más experiencia, me cogería el Mundial con mucho más experiencia para ir a pelear puesto importante en un Mundial. Yo creo que la vía y el arbitraje de pronto me pueden dar una buena recompensa en fase definitoria de un Mundial.